En el marco de la celebración del 50 aniversario de la Universidad Nacional decidimos desde la sede interuniversitaria de Alajuela poder organizar un congreso que se denomina de innovación e emprendimiento porque son dos temas que deben estar presentes siempre en el quehacer académico de la universidad. En realidad la intención de este congreso es desarrollar un concepto que es un tanto teórico pero que a la vez queremos darle el sentido práctico que las comunidades merecen. ¿Cuál es? Es el concepto de internosis. Internosis significa que desde una investigación interdisciplinaria se puedan incorporar otros sectores que puedan dar luz en relación con mucho trabajo que nosotros hacemos. Esto incluye que el reconocimiento de los saberes populares, de los saberes ancestrales y de la experiencia que tienen las personas pero que entonces ya no se conviertan sencillamente en un objeto de investigación sino que sean parte integral de la investigación en condición de iguales con la academia. Esto es un cambio significativo, es un cambio paradigmático porque incluye una importancia de lograr que en algún momento la academia y las personas puedan hacer un trabajo conjunto en condiciones de igualdad y equidad pero sobre todo respetando los conocimientos previos tanto de un sector como del otro. A la gente hay que ayudarle, hay que colaborarle y muy importante demostrarle que la universidad no es un ente abstracto. La universidad es parte de la sociedad costarricense y sobre todo si somos universidades públicas debemos de tener mucho respeto de las personas que nos solicitan ayuda y en una condición de colaboración, de solidaridad fundamentalmente poder en última instancia resolver sus problemas o ayudar a resolver sus problemas. Gracias.